Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Esteban Sarapura, soy licenciado en Higiene y Seguridad, estoy estudiando en la Universidad Nacional de Quilmes, la maestría en Ambiente de Desarrollo Sustentable. Estoy con la última materia, que es el plan de tesis. Entonces, ya realizando el plan de tesis con lo que es para la presentación. Lo que vamos a ver ahora es sobre una visión general de lo que es el plan respecto a los habitantes del 28 de noviembre y la sustentabilidad del ecosistema de la zona. Este tema que planteo está hecho y realizado más que todo en el campo. Eventualmente, vamos a ver lo que estuvo en el año 2006 y el año 2022, que es la actualidad. Entonces, para tener en claro esta introducción, lo que provocó esta problemática fue los vecinos que tuvieron la iniciativa a partir del año 2006, donde ese barrio, que se denomina 700 lotes, forma parte de lo que es la localidad del 28 de noviembre. Y esos están rodeados de basurero, tanto de la municipalidad de dicha localidad. Por ende, digamos, esto también se convierte en una problemática con respecto a lo que es la política del Estado. Es decir, no hay ningún apoyo, en su momento no había apoyo, y que necesariamente era necesario dar una solución de una manera operativa y técnica para poder obtener el cierre definitivo del basurero. Y que esto, digamos, sea de una manera más amigable para dar una posible solución, de la cual es necesario garantizar la vida de los habitantes del 28 de noviembre y dar también a una sustentabilidad al ecosistema de la zona. La delimitación, bueno, el 28 de noviembre se encuentra en la provincia de Santa Cruz, al sur, sureste, que indudablemente también se encuentra en otras localidades que son más conocidas, como Río Turrio y Juliado Fur. Pero nosotros nos vamos a delimitar, a delimitar en este caso, a la localidad del 28 de noviembre. Los objetivos de estas cuestiones, digamos, de básico es la remediación ambiental, analizar en profundidad, digamos, sobre cómo se encontraba el sistema, digamos, ambiental en esa área y poder, digamos, dar la solución en forma definitiva. Dentro de estas medidas también está centrada a lo que habíamos hablado sobre remover, digamos, el basural y poder también después, ¿no?, hacer la mitigación. También está centrada sobre la sustitución, ¿no?, el accionamiento, el rescate, la reclamación y varios, digamos, de los factores que son necesarios para que este tipo de suelo, ¿no?, que indudablemente se encontraba con varios tipos de residuos, tanto orgánico e inorgánico, ¿no?, y además sanitario, se debería, digamos, mejorar. Las medidas, digamos, se centra también para regenerar un ecosistema y la creación y la rehabilitación y la restauración del mismo. Como ustedes observan ahí, una recreación es el, digamos, obtener, digamos, un buen paisaje, ¿no?, con todas las medidas adecuadas, ¿no?, y las funciones y estructuras. Y la recreación no es que solamente sea un sitio de laguna, nada más. Entonces decimos que los residuos sólidos urbanos, ¿no?, han generado muchos desechos, ¿no?, no solamente la comunidad, en este caso, generó en la zona rural, ¿no?, lo cual esto, más que todo, hace énfasis al consumo, ¿no?, que cada persona ha determinado, ¿no?, y que esto, digamos, normalmente forma parte de las actividades que consume el humano, ¿no?, y normalmente a las temperaturas ambientales, ya sea, digamos, orgánicos, ¿no?, inorgánicos, basura sanitaria, ¿no?, que eso, indudablemente, quedó, digamos, en esa área. Entonces, ¿cómo nosotros tiramos esos desechos? Bueno, hay una cierta limitación, ¿no?, con los porcentajes que dicen que el 49% es orgánico, el 15% son plásticos, el 18% son otros, el 14% papel y cartón, el 3% vidrio, el 2% metal. Son datos, digamos, generales de lo que se tira y que también en la localidad de 28 de noviembre están rondando en ese porcentaje, ¿no? La contaminación también hace énfasis a lo que daña, ¿no?, no solamente al aire y al agua, sino también al suelo por la acumulación no deseada, ¿no?, y estos, digamos, desechos se han formado, digamos, en una formación cóncava o trinchera, ¿no?, de una manera incorrecta, ¿no?, sin, digamos, dar algunas medidas, digamos, adecuadas, ¿no?, y eso, digamos, se concentró todos los residuos sólidos como líquidos. Esto, obviamente, ¿no?, existen, digamos, distintos tipos que son aerobias y anerobias. Anerobias, digamos, es respecto a lo que se encuentra, digamos, la mezcla, digamos, orgánica con los distintos, este, digamos, sustancias, ¿no?, que eso después se va consumiendo, digamos, el oxígeno y esto, bueno, se denomina anaerobia, ¿no?, que forma, digamos, una mezcla de metano, que eso también puede llegar a una mezcla explosiva, ¿no? Entonces, los problemas que ocasiona la acumulación de la basura es, diariamente, si ustedes observan, es una foto del año 2006, donde eso producía daños, no solamente con problemas de plagas y enfermedades, sino también problemas respiratorios. Los desechos también se encontraban al aire libre, ¿no?, y había animales como ratas, moscas, mosquitos, hongos, ¿no?, que ellos, en sí, se desarrollaban grandes cantidades y eso producía enfermedades por la acumulación, ¿no?, que se encontraba. Y, gravemente, dentro de lo que se ha hecho, digamos, o se ha visto en esos residuos, es que también afectó a muchos nenes, ¿no?, con problemas de asma. Entonces, el problema de la acumulación de la basura es muy perjudicial, ¿no?, no solamente para lo que es los adultos, sino también hasta para los bebés. Entonces, también, dentro de ese ámbito, decimos que, ¿qué produce cuando se quema la basura? Bueno, emiten también productos químicos tóxicos, y esos tóxicos, desechos, contienen varias sustancias como mercurio, plomo u otros materiales. Entonces, esos ambientes contaminados son lo que provoca también afecciones respiratorias, ¿no?, hasta también pueden provocar el cáncer de pulmón, ¿no?, que son, obviamente, más vulnerables los niños y mujeres embarazadas. A su vez, ¿no?, también eso va produciendo, ¿no?, dos fuentes, ¿no?, que son los lixiviados, ¿no?, es decir, aguas de percolación o agua de generación, que generalmente son, digamos, fuentes de vertederos, ¿no?, que generan, digamos, líquidos, y que también, a su vez, va produciendo una fermentación, ¿no?, debido a la acumulación también de, no solamente de lo que son los basuras, sino también de los rellenos sanitarios. Ahí tenemos una foto que eventualmente es, digamos, unos sustratos, digamos, que ha producido, ¿no?, producto de los contaminantes. Entonces, es necesario, ¿no?, la clasificación también de estos residuos, ¿no?, sobre el porqué, ¿no?, cómo impacta, digamos, económicamente y ecológicamente. ¿Y por qué, bueno?, es necesario, digamos, la clasificación para, digamos, disminuir la contaminación, evitar la profilización de las enfermedades, aumento de la disponibilidad de recursos del suelo, construir una mejor calidad de vida. La quema de hidrocarburos también, ¿no?, que igualmente producían, ¿no?, el tema de lo que era nafta, gasol, aceite, ¿no?, que también tienen ciertas consecuencias, como contribuye al efecto invernadero, provoca el aumento de temperatura en la tierra, aumenta la posibilidad de contraer enfermedades también respiratorias, ¿eh?, ya sabemos, hemos dicho que es referencia a problemas de bronquia o irritación de la garganta, efectos sobre también, obviamente, en el tema ambiental, debido a la contaminación de aguas, ¿no?, superficiales, ¿no?, en las nampas freáticas, que también, debido a los lixiviados, ¿no?, eso, a medida de que va pasando el tiempo, pueden dañar. Entonces, es necesario, ¿no?, recopilar todo eso, ¿no?, y que haya, digamos, ciertos rellenos sanitarios con un método que puede ser de trinchera o un método de área, que hay distintos tipos de metodología para poder desarrollar. Los rellenos sanitarios, ¿no?, en la actualidad hay los rellenos sanitarios modernos, donde se diseñan, digamos, o operan obras de saneamiento básico, ¿no?, y que cuentan con lo suficiente, ¿no?, y esto ha sido también un éxito, ¿no?, y en la cual también está por ley, lo que es la ley, digamos, provincial de Santa Cruz, que es la ley 2829. Dentro del campo de trabajo, se han hecho ciertos avances, ¿no?, ¿y cuáles serían estos avances? Bueno, en este caso se han hecho una etapa preliminar, ¿no?, se ha utilizado coordenadas por medio del GPS, se ha identificado sobre los impactos, sobre las zonas aledañas, se ha determinado el tipo de suelo, ¿no?, qué tipo de pH, carbones orgánicos, nitrógeno, fósforo, los cationes intercambiables, ¿no?, se ha determinado la caracterización en base del análisis físico-biológico del suelo, entonces, antes de iniciar una remediación, es necesario, digamos, tomar esas perspectivas, debido a que el suelo, ver qué tipo de textura, ¿no?, o qué tipo de carixtización vamos a encontrar, ¿no? Entonces, se han hecho, digamos, varias descripciones, ¿no?, con la ayuda también de los equipamientos de las máquinas de la municipalidad, se han medido, digamos, diferentes muestras, se han obtenido varias muestras, ¿no?, y después, bueno, obviamente se iba eso al laboratorio. Si observan ahí, también, se han realizado las cuestiones, digamos, de descripción, digamos, del suelo, ¿no?, y por medio de ese reconocimiento del suelo, se ha hecho, digamos, también el reconocimiento del lugar, de la zona que se encontraba. Los perfiles también se han obtenido, de cómo se encontraba, o cómo se divide, de manera, digamos, geológica. Entonces, en la etapa, digamos, que se ha realizado, en el año 2019, se ha hecho cierto diagnóstico, ¿no?, con, obviamente, con normativas, y también con ordenanzas del municipio para ver o definir las concentraciones que se encontraban, ¿no?, y el tratamiento que hay que darle a esos contaminantes. Entonces, se preparó un plan de remediación con todos los datos generales, el diagnóstico, las metas de remediación, y un programa de ejecución para obtener un plan de monitoreo. Entonces, en la secuencia del trabajo, se ha realizado, digamos, un proyecto con respecto a cómo, digamos, se debería iniciar, ¿no?, o cómo estaba ubicado el espacio del basural. Se delimitó todo mediante un traje GPS. Esto, digamos, se ubicó las coordenadas por, mediante las coordenadas de house, house, perdón, y la descripción, digamos, del suelo. Se hizo un cálculo alrededor de 8.668 metros al cuadrado. También, ¿no?, se ha hecho, como habíamos hablado anteriormente, ¿no?, sobre los suelos lixiviados, un análisis, digamos, en el laboratorio de Río Gallego, y luego se obtuvo, digamos, la información de esa, digamos, de esa muestra. Acá, si ustedes ven y observan, es la cantidad de basura que se encontraba, ¿no?, y se ha hecho la delimitación. Si ustedes observan el tema de los habitantes que se encontraban, y eso, digamos, repercutió mucho. También se hizo con un software, ¿no?, minero, sobre los recursos que, digamos, por medio de referencia. Y, bueno, acá tenemos un modelamiento 3D de cómo estaba compuesto, digamos, el suelo. Y, bueno, y se efectuó, digamos, un plan de acción para la mitigación y remediación del basural diagnóstico. Hoy, actualmente, en el servicio sólido, también la municipalidad ha ayudado, digamos, por medio de puntos verdes, con la colocación de depósito de botellas de plástico. Se habían observado en la anterior foto, había, digamos, botellas, había trapos. Entonces, actualmente, hay un punto verde. También, ¿no?, se han colocado las colillas que contaminan, digamos, también en partes, digamos, necesarias. Y, si observa en esta foto, hoy se encuentra de esta forma, ¿no? Se retiró todo ese basural y se colocó en un lugar, digamos, específico, lejano, digamos, de la localidad. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Bueno, en alguna de las cuestiones, ¿no?, a pesar de que han hecho la... de retirar ese basural, es necesario parimetral, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen la gente todavía tirando basura. También ingresan animales. Realizar también un mayor énfasis sobre la capacitación sobre estos residuos sólidos urbanos. Verificar también que haya una limpieza nuevamente por el residuo que se encuentra. Bueno, siempre tratar de hacer planes de monitoreo, ¿no? Y una vez, digamos, de efectuar este tipo de remediación y mitigación es tratar de realizar esa recreación, ¿no? Tratando de ver o la forma de poder llegar, digamos, a esa meta, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente. Pero bueno, quiero darle las gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.